Buenas series de youtube, aquí está de nuevo Failborn en un nuevo capítulo de Fenix White Ace Attorney Y bueno, lo dejamos aquí el día anterior para vosotros porque yo lo estoy grabando de seguido Es que mira, he puesto el otro vídeo a renderizar porque lo estoy subiendo el mismo día que se ve Y digo, venga, tengo ganas de jugar más y voy a grabar el de mañana también y así Mañana ya no lo tengo que grabar bien rápido y corriendo y tal Y yo, venga, venga, voy a grabarlo Así que no he podido leer vuestros comentarios que es lo único que me fastidia de esto Pero bueno, como... eso que hay, vale, no... Es que tengo unas ansias de grabar muy grandes y además no podré grabar por la tarde así que lo grabo ahora, vale Espero que no os moleste que no pueda leer vuestros comentarios Leerlos leeré pero no los puedo aplicar en este vídeo Contestar... ya veréis que los he leído porque siempre os contesto, vale Bueno, voy a dejar de enrollarme que si no echamos aquí todo el capítulo Ya sabéis que Fenix White es bastante largo He estado mirando un poco... cositas que quiero decir antes de empezar a jugar Porque después me enfrasco un poco en el juego He estado mirando un poquito lo que viene siendo la duración Y son cuatro casos y estamos en el tercero así que tampoco es tan largo Creo que queda este y otro caso más Digo yo que serán unos treinta y pico capítulos o así y no muchos más En fin, bueno... si me confundo decírmelo porque yo lo he estado mirando y me parece que son cuatro casos Contando el primero, el de introducción Si me confundo decírmelo, vale Desde el inicio del episodio Porque habíamos empezado el episodio así que 19 de octubre, número 42 Tribunal del Distrito Sala de Acusados Número 1 Señor White ¿Sí? ¿Por qué parece tan contrariado? Oh, oh, no es nada Tranquilo, de verdad no pasa nada Solo te van a acusar de homicidio Y te vas a tener que pasar en la vida, la vida entera en la cárcel La vida entera Pero tú, tranquilo, que no pasa nada Que está todo controlado ¿Verdad mía? Oh, oh, ella parece todavía más contrariada que yo Fénix, tu cliente es casi un muerto viviente Tiene gracia que lo diga ella porque es una muerta viviente Pero bueno Quizá por eso me siento especialmente cerca de Por favor, este no es el momento para hablar más sobre muertos Sabéis que ahora mismo no tenemos ningún argumento para defenderlo Pero si el señor Powers es realmente inocente Deberíamos poder encontrar algo para demostrarlo Algo que se nos haya escapado ¿Que se nos haya escapado? Fénix Es que no estoy poniendo bien la voz Fénix, tenemos que encontrar algo hoy O eso, o perdemos el juicio Esto no va a ser fácil 19 de octubre 10, echamos 18 minutos para hablar de esto Interesante Llevan el distrito sala número 4 Se abre la sesión Se abre la sesión del juego contra el señor Will Powers La acusación está lista, su señoría La defensa está lista Bien, señor Hathworth Escuchemos su balcante inicial El tribunal ha tenido conocimiento de un hecho inesperado Ayer nos enteramos de que hubo más personas presentes en los estudios Hoy me gustaría demostrarles que estas personas no tuvieron nada que ver con el asesinato ¡Muy bien! Puede llamar a su primer testigo, Hathworth Me pregunto si aparecerá la productora Salmanela La acusación llama al estado al señor Salmanela Obvio No, el director Me hace gracia, tío Que el testigo indique su nombre y su profesión ¿Qué voz le había puesto? ¡Qué ordinariedad! ¡Qué ordinariedad! No sé qué voz ponerle ¿No me conocéis? Soy el director Yo hago el Samurai de Acero, tíos Yo hago el Samurai de Acero, tíos Salmanela ¡Director de televisión! ¿Estuvo en Global Studios el día del asesinato? Sí, su señoría Muy bien Pero Howard cuenta al tribunal lo que ocurrió ese día Phoenix Empecemos por analizar minuciosamente su declaración La cara de Mía lo dice todo sobre lo que piensa ese pavo Si Power es inocente, ya sabes lo que significa Una de las personas que estaba en la caravana lo hizo Sí, eso es Ella quiere aumentar la presión desde el principio Mía, esa sí Esa mañana llegué a los estudios sobre las nueve Durante la mañana estuve Repasando unas escenas de acción Ahí hay que presionar Tardemos bastante más de lo que esperaba Creo que los demás Es que no sé qué voz poner y la estoy cambiando todo el rato A ver A ver Creo que los demás comieron en la zona de empleados Pero yo tenía una reunión en la caravana de estudio 2 Así que me quedaré sin comer Eso es mentira Nos hubimos reunido hasta las 4 más o menos Estoy bastante seguro de que nadie se levantó de su sitio durante la reunión Sí, reunión Y eso es todo Es que querría ponerle voz de acusador Pero no sé poner voz de acusador El señor Hammer murió a las 2 y media Y según su declaración usted estaba reunido en ese momento Señor Wright puede comenzar su interrogatorio Sí, su señoría Esa mañana llegaron los estudios sobre las nueve Durante la mañana estuve Presen... Uy, presentar, no Presión ¿En la zona de empleados? Exacto Eran unas escenas de luchas entre Samurai de Acero y el magistrado malvado ¿Había alguien más presente en el repaso? Ah, sí Esa vigilante estuvo allí sentada observándolo todo Carita sonriente Ella animaba a Hammer ¿Puede creerlo? Tiene pulmómenis suficiente para ello Uy Me están entrando ahora los bostezos, chavales ¿Alguien más? No, solo esos 4 Tardamos bastante más de lo que esperaba Eh... vale Creo que los demás comieron en la zona de empleados Un momento Uy, lo siento ¿Qué había exactamente para comer? Choletas Les preparó el ayudante Ahora que lo pienso Había un plato con huesos en la zona de empleados ¿Los demás? ¿Señala que el testigo no comió con ellos? Pues yo tenía una reunión en la caravana del estudio 2 Así que me quedé sin comer Cogí los huesos ¡No! ¡No tengo los huesos! Entonces, en definitiva, usted se quedó sin comer Sí Nada de chuletas al menos ¿Puede cargarlo? Debió de ser muy duro ¿Fénix? ¿Sí? ¿No te parece que ahí hay algo raro? Es algo... Es algo vago En realidad hay algo que me llama la atención Señor Manel, acabo de decir que nada de chuletas al menos Eso quiere decir que comí otra cosa distinta ¡Ay! ¡Menudo ojo! Tenía una chocolatina en el bolsillo Lo utilicé para matar el hambre Entiendo ¿Eso es todo? Creía que estaba sobre una pista ¡No, no, no! Quiero volver a presionar Quiero elegir otra opción Es la voz de Manel La que me hace bostezar Se quedó sin comer Si nada de chuletas es para mí Debería ser algo muy duro Fénix, sí Es contradictorio Sí, ahora que lo pienso es un poco raro Señor Manel ¿Qué quiere decir? Se te haré Esa cara me hace milagracia Cuando estuve en la caravana Vi algo sobre la mesa Había dos platos en la mesa El mismo tipo de platos Que en la zona de empleados ¿Quién comió allí? Se le movieron Se le movieron todos Toda la grasa Cuando se echó para atrás No, esto Vaya, menudo ojo No, no lo he contado Porque me daba vergüenza Pero sí Sí que comí ¿Una chuleta quiere decir? Sí, bueno La ayudante se había tomado La molestia de prepararlas Me la llevé a la caravana Porque pensé que podría comer Mira Más tarde Está claro que es un hombre Al que le gusta comer Eso ya me lo imaginaba Entonces cuando se la comió Exactamente Hicimos un descanso Durante la reunión Y entonces me la zompe Babas Es la voz de Manel Ahora que me hace bostezar Una imagen mental Que me costará olvidar Dios, Fénix Me has dicho que yo también la piense Ahora yo también voy a estar Traumado de por vida Chicos No penséis en esa imagen Por favor Un momento Si hicieron una pausa En la reunión Acaba de contradecir Su testimonio Voy a presionarlo Un poco más al respecto Joder Qué obsesión Tengo con dar la presenta ¿De qué hablaron? De la historia El se morir de cero Y del presupuesto Atento Los patrocinadores Me dijeron Señor Manuela Sus guiones No son apropiados Para los niños ¿Puede creerlos? Hombre, viniendo de ti La verdad es que sí Entonces nadie abandonó la caravana Durante la reunión Estoy bastante seguro De que nadie se levantó De su sitio Durante la reunión Fénix Esta es la hora Esta es la hora En la que llega Siempre su trabajo Oh no Tengo todo tipo De horarios Ese es el negocio En este negocio Se trabaja así Se conozco Unos cuantos personajes De su negocio Pero estoy bastante Ocupado de toda la vida Hablamos más al respecto Bueno, esto ya lo habíamos presionado Exacto Vale No son los otros cuatro Tardamos bastante más De lo que esperaba ¿Por qué tardaron tanto? Estoy seguro De que ya había oído esto Pero Will Power Se te activa el video Antes del repaso Bien, eso explica la cojera Y por eso me perdí a la comida MMDH ¿Me muero de hambre? Creo que la zona Que conviene Vale Presionemos Chuletas Los demás Señala que el testigo Lo comió con ellos Vale, eso ya lo habíamos hablado Pero yo tenía una reunión En la caravana del estudio Me quedé sin comer Entonces Sí Nada, chuletas Debe de ser muy duro Fénix Sí Es contradictorio Señor Manela Vale Ahora vamos a ver la grasa Atentos, eh A la grasa Atentos a la grasa Chavales Atentos a la grasa Chicos y chicas Venga, atentos, atentos Uy, que bien huele Vosotros no lo leéis Pero están haciendo la comida Y huele muy bien El sí Sigue conmí ¿No es chuleta? Quiero decir Sí, bueno Y además Están hablando de chuletas Tengo un hambre Quizá Hago un corte así En plan Ninja Y tal Te hago algo de comer Me he dado que iba a la caravana Porque pensé que podía comerla más tarde Hicimos un descanso Durante la reunión Y entonces me la zampe Vale, hice un descanso Pero ¿ahora qué hago? Y estuvimos reunidos Más o menos hasta las 4 Esto ya lo ha presionado Ya que hablaron La historia El presupuesto Sí, la verdad es que sí Presión Nadie se levantó Y descansaron No hicieron ni una sola pausa Bueno Sí Ninguna Sutores ¿Por qué estás sudando tanto? Si se me ocurriera algo Un momento Puede que tenga una idea Presionar más Claramente Un segundo Señor Mariel Acabo de contradecirse ¿No acabo de decir al tribunal Que se comió la chuleta Durante un descanso? La grasa ¿Y bien? Además Señor Manela No es creíble Usted tiene una cara De pajillero Que no se la cree Ni usted No puede quedarse Más de dos horas Sentado en un sitio Sin irse al baño ¿Vale? No No nos lo creemos Y más cerca de la productora Por favor Por favor Por favor Señor Manela ¿Puede explicarnos Qué es todo esto? Bueno Supongo que sí Hicimos un descansito Félix Buen trabajo Si hicieron una pausa Uno de ellos no pudo haber ido al Pudo haber ido al estudio La misma Sí Su señoría Solicito que el testigo Cuente al tribunal Lo que ocurrió Durante ese descanso Muy bien Ya hice el corte Ya hice el corte Un segundito ¿Eh? Un segundito ¿Eh? Señor Manela Su testimonio Por favor Es que tanto hablar de comida Me entra un hambre Uff Jejeje Jejeje Oh Headward se está riendo Va a salir con algo Cabrón Va a salir con algo Cabrón El descanso Pues sí Hicimos un descanso Pero solo de 15 minutos Eso Es solo 13 en base 12 No daba tiempo A digamos A cometer un crimen En el estudio A una Es el tiempo justo Para comérselo una chuleta Si deseas saberlo Hmm Yo creo que ni siquiera Da tiempo a eso Pero no es más que mi opinión Muy bien Que comience El interrogatorio Bueno Esta vez sí que va a ser difícil Presiono a tope Tío Presiono a tope Tío ¿A qué hora exactamente Hicieron el descanso? Hicieron el descanso Hmm Diría que fue a las Dos y media O así Hasta las Dos Cuarenta Bueno Tres menos cuarto Tres menos cuarto ¿Las dos y media? La hora de la muerte Así que pudo haber ido Al estudio Aún haber matado a James Y haber vuelto Supongo que es posible Temporalmente hablando Hmm Vale Vamos a seguir presionando ¿Qué hizo durante esos quince minutos? Pues comer la chuleta Está claro Me comí la chuleta ¿Qué más? Había dos platos en la mesa de la caravana Ah, cierto El otro El otro era de Diva Digo de Dibazquez Dibazquez La productora Comer su una chuleta en quince minutos Es todo una hazaña Es todo una hazaña No me daba tiempo A que te quedamos De cometer un crimen En el estudio Uno ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Podemos ya dejar de escuchar Preguntas inútiles? Su señoría Haces altos de la declaración Hay una cosa excepcionalmente clara Las personas que se llevan en la caravana No tuvieron nada que ver con el crimen Fue imposible para ella Si era el estudio uno ¿Qué? Sucede algo, señor Wright No estará sugiriendo Que una de las personas de la caravana Fue al estudio uno Hmm ¡Inventory White! Fénix Esto es decisivo Piénsalo bien antes de responder ¿Afirma que alguien de los presentes Fue la caravana en el estudio uno? No Decido Decido Si El señor Powell será declarado culpable Sin lugar a dos La víctima fue asesinada a las dos y media La hora exacta es el descanso de la reunión Con quince minutos La posibilidad del crimen es existente Supongo que podríamos decir que sí Bien, he conseguido hacer pensar al juez Ay, ay, ay Uno nunca se aburre con usted, señor Wright ¿Qué pretende, señor Wright? ¿Qué pretende, Headward? ¿Qué pretende, Headward? Supongo que habrá hecho los deberes, ¿verdad? Consulte el acto de juicio ¿El acto de juicio? ¿Sabía que desde las dos y cuartas Hasta las cuatro del camino Uno de los estudios estuvo bloqueado? La cabeza de la señora mono Se había caído en la mitad del camino Vaya, tiene razón Es cierto que el descanso de la reunión Se produjo justo a la hora de la muerte Sin embargo El camino desde allí Hasta la escena del crimen Estaba bloqueado La cabeza de la señora mono Cortaba el paso Bueno, pueden haber ido por el bosco Por donde fue el chaval En realidad, el señor mon Es el señor mono Pero Headward tiene razón Además, no me apetece nada corregirlo ¿No desea de rebatir el argumento, señor Wright? Entonces me temo que pierde este asalto Creo que ya tenemos pruebas suficientes Solicito que el señor Manela Abandone el estrado ¿Qué? ¿Se acabó? Mira que gordo es No sabía que tenía culeta Muy bien Muy bien La opinión del tribunal Sobre este caso es la siguiente Hemos descubierto que hubo Varios personas Estudiados el día del crimen Sin embargo También está claro Que ninguna de ellas Pudo haber ido al estudio 1 Por lo tanto No tiene nada que ver Con este caso Ay Que más aguda me está saliendo Creo que nunca más Voy a grabar dos capítulos De Fenerse Wright seguidos En cuanto a la foto Del samurai de acero Dado el tamaño del traje Nadie más que el señor Powers Pudo haber Lo llevado ese día Lo único de lo que carecemos Es de una prueba Irrefutable De que él sea el asesino Si la tuviéramos Me temo que debería De declarar El señor Powers culpable Su señoría La acusación se complace En avisar De que tenemos Una prueba irrefutable Un testigo Un testigo Eh... No ¿Qué es ese testigo? Señor Headward Mi testigo presenció El instante en el que El samurai En salto a la víctima Se puede ir Manera ¿Sabes? ¡Ordeno en la sala! Ya veo El tribunal va a tomarse Un pequeño descanso Y después Escucharemos A su testigo Se levanta la sesión Durante 10 minutos Ahora cualquiera de nosotros Podríamos ir a matar A una persona Según el... Según el... Eh... Según el planteamiento De Gorbein ¿Qué hacemos ahora, Mía? Si todos los de la caravana Tienen una coartada Lo siento, Fénix Supongo que me equivoqué ¡Mía! No digas que te vas a rendir Si te rindes ¿Qué voy a hacer? No te lo tomes a mal Nunca me había dado Por vencer a un juicio Mientras hubiera una oportunidad De tu interrogatorio Solo se puede sacar Una cosa en claro Las personas que se llaman En la caravana No pudieran haber ido Al estudio 1 Pensé que habría Una puesta oculta O algo Pero me equivoqué Es todo lo que hay ¡Ah! Esto ¿Qué me va a pasar? Parece que toda la gente Aquí piensa que yo lo hice Creen que soy el asesino No se preocupen Señor Powers Si usted es inocente Lo demostraremos Se lo prometo Dejenoslo a nosotros Y... Esté tranquilo Sea fuerte Después de todo Es usted Somos de a cero El héroe de todos los niños Yo... Yo... Usted... Usted... Gracias... Gracias... Muy bien, Fénix Muy bien, Fénix Va por los niños Va por los niños ¡Hagámoslo! ¿El qué? Jejeje Vale 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 Se reanuda la sesión En el juicio del señor Will Powers La ocultación debe se comunicar algo al tribunal Dado que nuestro testigo es un niño Y que este es un juicio para el sesionado Nos preocupa que la defensa pueda traumatizarlo Con un cruel interrogatorio Da gusto ver que Headward Tan preocupa Sin embargo no hay elección Sin embargo no hay elección La acusación ya molestrada con el hunky Este niño es imposible de traumatizar Claro, es verdad que no puede estar en el estrado Es muy pequeño Su señoría ¿Sería posible colocar una caja para un guarro? Oh sí, claro Aguacín Traiga una caja Una de esas cajas de donuts Debería servir Anda mira El juez también es del estilo de Olbach Vaya Ahora es muy alto Que el testigo indica su nombre y su curso escolar Testigo ¿Qué? ¿Por qué seas mayor? No creas que va Perdón No creas que me vas a poder mangonear Cody Responde a su pregunta, ¿vale? Ay, es usted La señora simpática Me llamo Cody Hankix Estoy en segundo curso Tengo la impresión de que va a ser un día muy largo Señor Headward Recuerde que está hablando con un niño Intenta ser amable Intenta ser amable Tostigo, eh, quiero decir Cody Estoy teniendo problemas con esto de la amabilidad Estuvo presente esto ¿Estuviste en Global Studios el día del incidente? ¿Algún problema con eso? Cuéntanos lo que viste ese día Que papi ¿Quieres que te cuente lo que A ti y al abuelito Barbudo de ahí ¿Le interesa? Señor Barbudo Un día muy largo Por cierto Las máquinas de hacer las fotos Están totalmente prohibidas en este tribunal Pido disculpas, su señoría Digo Dijo que no testificaría si no podía traerla Felicito un permiso especial si es posible Espere Dice que ha tenido que negociar con un niño ¿Y ha perdido? Hey Me acaban de regalar esta cámara nueva Todavía no sé muy bien cómo funciona Pero la llevo conmigo a todas partes Fénix Me pregunto si tendría esa cámara el día del asesinato Será mejor que la noticia en el acta de juicio Perfecto Muy bien Cody Cuenta el tribunal lo que he visto el día del incidente Un momento, eh Declaración del testigo Declaración del testigo Quería ver el ensayo del Samurai de Acero Encontré un plano en internet Y ese día fue a los estudios Crucé para el basque por fuera del camino Para que no me viera la vieja Lleva al estudio Pero me he perdido un poco Una media hora Cuando llegué al estudio Allí estaba el Samurai de Acero Fue una pasada Y entonces justo delante de mí apareció el malo Naturalmente el Samurai de Acero se lo cargó ¡Pah! Si hubiera tenido mi cámara Habría sido el momento justo para hacer una foto Pero no puedo entrar en el estudio Así que volví a casa Que la ofensa comience su interrogatorio Pues... Y sea amable Recuerde que está hablando con un niño Le vamos a hacer una pregunta Una pregunta Eh... Y... Le vamos a hacer una pregunta Y voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Es que tengo muchos ganes de hacer una pregunta Y ya está Encuentro un problema de internet Crecé por el bosque Esta Desde el momento en que lo dijo Por fuera del camino Sí, ya sabes Que los estudios están como... En un valle, ¿no? Si te alejas un poco Hay un camino Hay un bosque Por ahí es por donde fui Ya veo Pues esa Vale Y ahora voy a despedirme Así que podéis dejar vuestro like Si queréis Vuestro favorito Si os desone Vuestros vídeos favoritos Y un comentario Os lo pido de verdad Con la nota del canal Si os apetece O con la nota del vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Mañana volvemos con Pokémon Así que Hasta el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Adiós Adiós